Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Salomón Santos Andoval y en esta ocasión les voy a compartir información sobre la espina bífida. Cabe aclarar que este video está revisado por el Dr. Genetista Cristino Octavio González Villaseñor. Bueno, pues para empezar vamos a definir qué es. La espina bífida se define como un defecto en el cierre del tubo neural, más específicamente en el mesenquima y en el ectodermo. Lo que pasa es que no se cierra el neuropuro posterior del tubo neural, que debe cerrarse aproximadamente a los 27 días a partir de la fecundación. Es más, de hecho, nunca cierra, provocando que la columna vertebral del feto nunca termine de cerrar, impidiendo la formación de algunas vértebras e incluso arcos vertebrales. Lo que puede causar daño en los nervios y en la médula espinal. Como consecuencia, tendrá problemas tanto para su vida laboral como para su vida diaria. Esta enfermedad se considera que es una enfermedad rara y su patrón de herencia genético no está establecido. Porque en la mayoría de los casos que se presenta ha sido de manera esporádica, es decir, que no existe una regularidad en cómo se presenta o que no tiene relación con casos anteriores en su misma familia. Como datos estadísticos, vamos a tener la incidencia en Estados Unidos aproximadamente al año nacen 1427 bebés, lo que nos da una incidencia de un nacido vivo con espina bífida por cada 2758 nacidos vivos. Como prevalencia, vamos a tener que los hispanos tienen mayor tendencia a tener la espina bífida, que sería 3.8 o 4 por cada 10.000 nacidos vivos. En lo que es la raza negra no hispana o afroamericana, serían 2.73 o 3 por cada 10.000 nacidos vivos. Y en los blancos no hispanos, vamos a tener lo que es 3.09 o 3 por cada 10.000 nacidos vivos. Continuando con su etiología, vamos a tener que esta enfermedad se considera que es multifactorial y a la vez idiopática, es decir, que aunque se cree que diferentes factores interfieren para su aparición, no se tiene ninguno establecido que genere mayor aporte para ello. El primer factor es el ácido fólico deficiente en las células germinales, es decir, en el óvulo y en el espermatozoide. El siguiente factor es el uso de fármacos con un cierto periodo de anterioridad a la fecundación que pueda afectar la gestación del feto y por ende causar la presencia de espina bífida. El siguiente factor es la presencia de diabetes en la madre, aunque no se sabe exactamente por qué, en ciertos estudios se ha encontrado que una gran cantidad de madres que paren a niños con espina bífida, pues tienen diabetes. En lo relacionado a la genética, vamos a tener que una mutación en el gen MTHFR, ubicado en el cromosoma 1, específicamente en 1P36.3, que codifica para una proteína llamada metilentetrahidrofolatorreductasa, que interviene en la descomposición de una sustancia llamada homocisteína, que este a su vez deriva a metionina y que participa en la formación de proteínas y componentes importantes para el ser humano. Entonces, si existe esta mutación y no se forman las proteínas, pues no se va a poder cerrar el neuroporo, formando así lo que es la espina bífida. Pasando a lo que son los tipos, y comenzando por la espina bífida oculta, vamos a tener que en este tipo no existen apófisis espinosas ni arcos en una o más vértebras, aunque la médula espinal y las raíces nerviosas suelen ser normales, como podemos verlo aquí en la imagen. Inclusive podría observarse un mechón de cabello o tumor de grasa, también conocido como lipoma, en esta parte. Lo cual va a decir, o quiere decir, que este tipo de espina es la más leve, y los pacientes que la tengan van a ser funcionales de manera más normal en su vida diaria. Continuando con el siguiente tipo, vamos a tener meningocele. En este caso, vamos a tener que las meninges salen o se protoyen a través del defecto que hay entre los cuerpos vertebrales, permitiendo así la salida de las meninges a través de este defecto. Esto quiere decir, que el tejido que recobre a la médula espinal, sale por este espacio donde no se formaron los arcos vertebrales, lo que puede formar una masa quística debajo de la piel. En este espacio, vamos a poder encontrar líquido cefalo-requidio, pero la médula espinal y los nervios suelen estar normales. Este tipo va a poder generar algunas discapacidades de menor nivel, ya que tienen un bajo riesgo de daño nervioso, solo les va a generar incomodidad y algunas limitaciones en la práctica de algunas actividades. Y continuando con mielomeningocele, esta va a ser la consecuencia más grave del cierre incompleto del tubo neural. En este caso, vamos a tener que permite la salida de meninges, médula espinal y nervios a través de este espacio o defecto que se ha formado entre los cuerpos vertebrales, lo que en un futuro va a generar limitaciones tanto en su vida laboral como en su vida personal. Y bien, aquí podemos observar algunas imágenes en las cuales se puede observar la salida de nervios, líquido cefalo-requidio y de las meninges. Como consecuencias, va a tener la pérdida de sensibilidad y o movimiento en las piernas o en los pies, pues por esta afectación en los nervios. Como signos y síntomas a encontrar, podemos clasificarlos en seis principales categorías, que serían neurológicos, ortopédicos, gastrointestinales, dermatológicos, musculares y urológicos. En los neurológicos, podremos encontrar deformidades físicas, discapacidad intelectual, encorvadura en la espalda, lesiones en los nervios, parálisis total o parálisis de la mitad inferior del cuerpo. En este caso, las piernas. En los gastrointestinales, lo que esperamos encontrar sería estreñimiento, incontinencia fecal o obstrucción intestinal. Relacionado a lo muscular, encontraremos ya sea debilidad muscular o músculos rígidos o reflejos hiperactivos. En los ortopédicos, encontraremos posiblemente atrofia en los miembros inferiores, por ejemplo, el pie zambo, atrohiprosis de los miembros inferiores y una luxación de cadera. En lo dermatológico, encontraremos manchas de nacimiento, que posiblemente sea una mancha marrón o quiste cutáneo. Esto dependerá del tipo de espina bífida que se tenga. Y en los urológicos, encontraremos o se presentará escape de orina, infección de vidas urinarias constantemente o incluso mojar la cama durante las noches. Ahora, el diagnóstico lo podremos dividir en durante la gestación o posterior al alumbramiento. Durante la gestación se va a poder realizar la prueba de la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una proteína que produce el bebé durante la gestación y mediante un análisis de sangre de la madre se podrá observar que si hay un nivel alto de la alfa-fetoproteína podría indicar la presencia de la espina bífida. Además, esta prueba se puede realizar en una prueba llamada de triple detección en la cual se detecta la espina bífida y otros problemas. El siguiente estudio es la ecografía. La ecografía es un estudio de tipo por imágenes en la cual se puede ver la presencia de espina bífida y incluso se podría observar si existe un nivel elevado de alfa-fetoproteína porque se ha dado esta elevación. La siguiente prueba es la amniocentesis en la cual el médico toma una pequeña muestra de líquido amniótico y igual se medirá la alfa-fetoproteína en la cual pues si está elevada pues indicará la presencia de espina bífida. O también se puede realizar la amplificación completa por PCR de los exones del gen MTHFR que codifica para la proteína metilentetridrofolato reductasa que si se encuentra una mutación ahí pues es lo que va a impedir la formación de las proteínas necesarias para el cierre del tubo neural y pues generar la espina bífida. Si esta enfermedad no fue detectada durante la gestación posterior al alumbramiento podemos observar la presencia de zona de piel con pelo o incluso un hoyuelo en la espalda esto va a depender del tipo de espina bífida que se tenga si es mieloméningo celi pues obviamente será muy evidente la presencia de ello pero en caso de ser espina bífida oculta pues este podría ser un punto clave para su detección a edad temprana también se puede realizar estudios por imágenes por ejemplo radiografías resonancias magnéticas o tomografías computarizadas bien pues como casi la mayoría de las cosas la espina bífida también se puede prevenir pero que se debe hacer por eso lo que se debe hacer es consumir ácido fólico tanto la mujer como el hombre pero si se preguntan porque el hombre es porque el ácido fólico ayuda a aumentar la calidad de los espermatozoides en el semen y a la hora de la fecundación reduce la probabilidad de la presencia de espina bífida pero como ya había mencionado anteriormente que el neuroporo posterior se cierra aproximadamente a los 27 días de la gestación es importante consumir al menos 3 meses antes que se dé la fecundación también si la madre tiene diabetes u obesidad o la presenta durante o antes del embarazo estas se deben controlar porque aunque no se sabe cómo interfiere en ello se sabe o se tienen datos estadísticos que esto puede incrementar la probabilidad de que aparezca la espina bífida también evitar jacuzis o sauna o fiebre esto porque el aumento de la temperatura constante puede generar alteraciones o mutaciones como ya lo había mencionado en el gen mthfr y pues por ende producir espina bífida como tratamiento no existe un tratamiento como tal sino se tratan las complicaciones de esta para la espina bífida abierta o mielomeningocele lo que los médicos pueden hacer es una cirugía para cerrarla antes del nacimiento o durante los primeros días del bebé otra de las complicaciones es la hidrocefalia también conocida o llamada como agua en el cerebro quiere decir que existe líquido extra en el cerebro y a su alrededor lo que se puede hacer si el bebé tiene hidrocefalia pues que un cirujano puede colocar una derivación una derivación es un pequeño tubo hueco que ayuda a drenar el exceso de líquido del cerebro que tiene el bebé y pues así protege de sufrir demasiada presión intracranial aunque es posible que se necesiten cirugías adicionales para cambiar la derivación a medida que el bebé va creciendo porque puede afectar o tapar incluso obstruir el paso del líquido claraquídeo y por eso es importante mantener una constante revisión la médula espinal anclada también es una complicación más que en general la parte inferior de la médula espinal flota libremente dentro del canal espinal la médula espinal anclada está conectada con el canal espinal y cuando eso pasa la médula espinal se estira a medida que el bebé va creciendo lo cual puede provocar daño permanente tanto en los nervios espinales como en la médula espinal la persona que padece de eso puede sufrir dolor de espalda escoliosis debilidad en las piernas y pies incluso cambiar el control de la vejiga los intestinos y otros problemas lo que se puede hacer en este caso es una cirugía para corregir para tratar la movilidad y actividad física tanto como para usar el baño en lo que consiste esto es en terapia que ayude a ejercitar los músculos que genere que ayude a generar cierta independencia o no depender tanto de los cuidadores en la movilidad física pues es para caminar trasladarse de un lado a otro o realizar algunas actividades sin la necesidad de tener una asistencia y para usar el baño pues en la mayoría de los casos la espina bífida genera incontinencia y pues es importante generar un buen plan para ir al baño que funcione y sea lo más simple posible esto ayudará a mejorar la salud la participación de igual manera la independencia y pues evitan que sientan vergüenza los proveedores de salud pueden ayudar a elaborar este plan de manera personalizada pues para cada persona en la cual se inserta un tubo catéter en la vejiga que ayuda a drenar la orina en algunos casos también se puede agregar más fibra para la dieta para que los movimientos intestinales sean regulares y no ocasionen la excreción de los de los desechos también es posible que muchas de las personas que tienen espina bífida puedan presentar llagas ampollas incluso quemaduras en los pies tobillos y cadera ya que no cuentan con la sensibilidad necesaria en ciertas partes del cuerpo para evitar esto es importante mantener una vigilancia constante o regular para ver si existe el enrojecimiento de ciertas partes del cuerpo y evitar llagas también se deben evitar los baños de agua caliente o las las cubiertas del cinturón que no sean metálicas también asegurarse de usar en todo momento zapatos del número correcto o adecuado para evitar posibles amputaciones de dedo incluso de los pies por la generación de llagas usar protector solar también es una medida adecuada aunque es en general para toda la población pero con estas personas es importante mantener estos cuidados de una manera más específica o con mayor cuidado también no quedarse o no dejarlos sentados acostados en una misma posición durante demasiado tiempo algunos de los pacientes también pueden tener alergia a lo que es el látex o el caucho natural en los bebés es importante que si tienen alergia al látex significa que no deben usar objetos o productos que estén hechos con caucho en eso se incluye lo que son biberones ropa incluso los chupones algunas medidas preventivas o para evitar daño es añadirle un brazalete en el cual diga que es alérgico al látex para que otras personas también lo sepan y no vayan a generar un daño mayor y en los controles de salud es importante mantener una visita constante al médico que proporcione la atención médica primaria como puede ser un pediatra un médico familiar o incluso un enfermero especializado este se encargará de hacernos saber cualquier cambio en la salud del del bebé o de la persona es también importante que se mantenga una visita constante puede ser un ortopedista a un neurólogo e incluso a un neurocirujano porque es posible que estos médicos sugieran tratamientos o cirugías alternativas para ayudar a la persona mejorar su calidad de vida y bueno hasta aquí ha sido todo gracias por su atención nos vemos tenemos que ha sido todo